¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Soy Nico D'Adercid Y en esta ocasión me encuentro con mi amigo personal Y colega en el séptimo arte Estoy hablando ni más ni menos que de OJ ¿Qué haces Nico? Acá andamos OJ, como verás En muy buena compañía He logrado conseguir el número 2 de virus El esperadísimo número 2 El esperadísimo número 2 del cual no sabíamos siquiera si existía ¿Y el último? Creo que es el último, porque no he visto nada sobre el número 3 En esta ocasión, antes que nada, vamos a recordarles Que ya hemos hecho un video sobre el número 1 Que es este que tenemos acá Y mirá OJ ¿Qué pasó ahí? Esa raya, ¿sabés qué es? La firma de Ariel Libetti Que la pude obtener en la Crack Bam Boom de este año Muy bien, a mí me firmó una casada Debo haber sido el único Espero haber sido el único que le llevó esto, ¿no? Sí, sí, sí Yo vi muchos casadores número 1 Pero estamos, claro Y además, casador número 1 Prefiero que me lo firme Jorge Lucas Como por ejemplo lo tengo acá Que, fíjate La fibra que le llevé No era indeleble, boludo Y ni bien lo guardé Se me corrió todo Ahora, esto sí Ya no se saca más Queda así Si hubiera dejado que se seque Viste capaz que la tenía para siempre En buen estado Estamos hablando del cómic argentino del año Definitivamente me parece Sí, porque la verdad es que está excelente Tapa Marcelo Sosa Sí, habíamos hablado Habíamos hablado de De Olivetti En el número anterior estaba Cassioli En esta ocasión no hay ninguno de los dos ¿Ah, no? Pero No por esto el cómic baja en calidad Al contrario de esta portada Estirada de la película de Mortal Kombat 2 Que además es malísima Y cortado acá Cortado acá Esto no tiene sentido Me hace sospechar de un lavado de guita En esta ocasión Los dibujos son De Marcelo Sosa El queridísimo Y admiradísimo Marcelo Sosa Y un tal Julián Que este es un chabón Que creo que ya no se dedica más a la ilustración Lo cual es una lástima Porque mirá lo que son estos colores Sí Pero qué es Lo llegué a rastrear Me costó muchísimo Ya no me acuerdo el nombre Pero bueno No se dedica más a la historieta Creo que se dedica a la música De hecho ahora No me acuerdo muy bien Sí, Cojota Creo que Si lo leí No recuerdo Qué fue lo que leí Porque ¿El de este cómic? ¿El virus 2? Sí No lo recuerdo Lo que pasa es que Me pasó con Los dibujos Me parece que Se van a la mierda Y te dejan Muy de la cara Que no llego a entender Lo que leo Porque no me interesa Ni me interesa Ver estas manchitas Nada más Me interesa ver Estos personajes Los dibujos Están impresionantes Esto ya estaba En el número uno Parece la La tipografía Que hace Corben Sí Cuando hace Oromatopeya Sí, sí, sí Pero incluso Debo decir que La textura De las paredes Y estas cosas Están mejor todavía Que en el cómic anterior Y eso que Me gusta mucho Olivetti Me gusta muchísimo Casioli Los colores Están tremendos Este chabón Bien impreso Además Mirá Como su brilla Violeta Sí, sí, sí Los dibujos De este Julián Son impresionantes Mirá Ricardo Barreiro Mirá Mirá como explota Ese amarillo Verde Fosforescente Verdoso No es para nada fácil No es para nada fácil Mirá 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 esto No solo de hacerlos Sino también imprimirlos Y no sabría definir Quién es quién Acá Me parece que este Es Marcelo Sosa Por cómo están pintadas las caras Pero la verdad Que no estoy seguro Los estilos de dibujo Me parece que están muy bien Como que confluyen muy bien Porque están muy bien mezclados Mirá lo que es esto Está tremendo Todo Cualquier cuadrito Tranquilamente Puede ser la tapa De un disco De metal industrial Es uno De esos casos En que Todo lo que es Aplicación digital Sí Solo Solo molesta Sí, sí, sí Excepto la tipografía Que está linda Me gusta La tipografía está buena Un poquito más gruesa Pero sé lo que son las Sí, mirá Esto no se puede leer ¿Qué dice? Ah Ayuda Yo pensé que decía vida Acá Ayuda, ayuda Está muy mal eso La verdad que está muy muy mal Es una lástima ¿Cuál es la escuelita De este chabón? Ah, mirá Creo que Bobillo también Sí, este es de Bobillo Estoy seguro que este es de Bobillo Porque lo ves acá Además el estilo de Bobillo Fijate que además Se siente Se ve el lienzo ¿Viste? Sí, sí Bobillo que dibujó Anita, la hija del verdugo Si no me equivoco ¿No? Bobillo Anita, la hija del verdugo La hija del verdugo No conozco Una historieta Sí, sí A principios de los 2000 Que tuvo su cierta fama La publicó de la librera Muy buena Muy buena historieta Sí, se van a la mierda Los dibujos Vemos acá Vemos acá el Ku Klux Klan Ya no entiendo Qué mierda pasó Se fue al carajo El cómic Marcelo Sosa 97 Acá estaban apurados Dijeron Bueno, este va a ser fuego Listo Vamos a sacarlo de encima Sí Sí Barreiro Barreiro Todo culpa de las drogas Debe ser Están como Verán, están impresionantes Estos primeros planos de las heridas Boludo Están zarpados El brillito de la carne Mirá lo que son estos agujeros ahí Está muy bien hecho Y este chaboncito Mirá ese piecito Hermoso ese piecito Sí, sí, sí Y viste que mantiene consistencia Con el número anterior En cuanto a la paleta de colores Sí Los robots Con estos efectos que tienen acá también Son medio azules Buenísimo Todo el Sí Ese brillo de aerógrafo Hermoso Barro, barro Está barro Barro, boludo Siguen acá unos dibujos impresionantes Este es el mismo personaje, ¿no? Del virus 1 Sí, es el que reviviste El que revivía por las drogas Creo o algo así Mirá la chota Ahí asomando ese Es muy bueno, boludo Los brazos mecánicos Le agregaron al parecer también ¿Viene de la De la escuela de Olivetti El chabon este, ¿o no? Sí, viene de ese estilo de dibujo El estilo de dibujo El estilo de pintura de De Visley De Visley Sí Esta es reparecida Más Visley que Visley Me parece Porque Visley La pintaba con óleo Y esto debe ser todo acrílico Del Frankenstein de Olivetti Sí Muy bueno Está buenísimo Mirá que bueno De un dibujito este En la carita Pero mirá esto Esto lo Recortás Y lo pones en un cuadro Tamaño Un metro De alto Lo pones en la pared De tu casa Y queda bien Acá lo vemos En un dibujo Medio heroico Con el personaje Donde está Está recomponiendo De 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 su Nacimiento Si no entiendo Que carajo Como que Es medio una especie De Wolverine Me parece Que lo empiezan De Arma X Sí Lo empiezan a A entrenar A hacer que use Toda su fuerza Mirá que raro está Este brazo Como que Se le torció mucho Para atrás Sí Es así La Bola de músculos Y acá está El final del cómic Con un dibujo de Bobillo Y acá tenemos Mirá Los nombres Ricardo Barreiro Julián Aznar Es ese Enigmático dibujante Excelente Marcelo Sos Y Juan Bobillo De hecho Marcelo Sos Y Juan Bobillo Son los que dibujaron Anita Lija de Verdugo Y hay otro Bobillo más Que dibujó Anita Continúa en Virus 3 Continúa en Virus 3 Dentro de 45 días La tercera parte Sepan disculpar Las demoras Pero este impaciente Obras está realizando En estos momentos Y le lleve a los autores Mucho de su tiempo Gracias hasta mediados de marzo El editor Nunca salió Habría que ver Habría que poder decir Que nunca salió No, no Ya te estoy diciendo Pero si esté hecho a la mitad Me encantaría ver Esos dibujos Me encantaría ver Esos dibujos Y acá tenemos cartas Donde todos están diciendo Que Virus está buenísimo Sí Que se quiere un número 3 Y acá tenemos El típico La típica pregunta Chupaculo Una pregunta ¿Olivetti trabajó Para los ingleses? Andala Bartelorto Adrián Zubelini Adrián Zubelini Capitán Federal Para los ingleses Decir el tema Para los yanquis Que están en el mismo continente Sí ¿Qué para los ingleses? Viste Muy careta la pregunta Sí, triste Ya que bueno esta carta Les escribo desde el culo del mundo Mi Patagonia querida Para hacerle el aguante Una buena producción argentina Este es fanático de Hermética Sí, de Casado Sí Por fin un cómic como la gente Cuando voy a un revisterio Y veo tanta plaga De superhéroes poderosos Disfrazados Me da asco Y extraño los guionistas Y dibujantes de mi país Aguante el mejor cómic Que veo en años Y aguante la escuela argentina De historieta Que a mi juicio Es la mejor que hay en el mundo Sigan publicando muchachos Y ruego que el virus sea grande Contagie Y nunca se muera Estuvo muy bien ahí Ni lo fulmine la vacuna Y no se muera nunca Ni lo fulmine la vacuna De la estupidez Y la superficialidad Los guiones de Barreiro Siempre me dieron vuelta Y Ariel y Mauro Cada día dibujan mejor Y denle pa' delante Que pa' atrás sale sola Un genio este chabón Santiago Masilla Un genio este chabón El típico Sí, sí La cartita Muy linda carta Tipo cazador Había mucha Con mucho aguante Sí Sí Porque además Esto era el entretenimiento Que había Vos si querías leer algo así No tenías que ir Al kiosquito Y comprarlo Posta que había aguante Porque además Querías que siga Decí que esto Lo encontré de pendejo Como ya había terminado Pero si hubiera tenido esa edad Me partía el corazón Que lo siga Y acá mira que loco Boludo Tenemos como en la virus Número 1 Un bonus track Un bonus track Donde también hay un pinocho A ver Yo no me acuerdo Del bonus track Oniria Y es del bonus track Escoso El de ecuator Que lo vimos En el video anterior Claro Ah que venía con estas páginas Sí Y vos fijate que loco Que acá hay otro pinocho Otro cerco Por Fernando Fischer Tan buenos los dibujos Sí Tan buenos Medio europeo Sí Tirando esa onda Sí Estos dibujos me encantan Ay el otro día Este lo vi No lo compré Boludo ¿Cuál es? Ciudad de Nuevos Aires El presente El ojo blindado Esa es su presentación Argentina tiene Ah el ojo blindado Sí Los tres lo vi No lo compré Qué pajero Boludo No tenía que haber comprado Los dibujos adentro No son tan buenos Como la tapa Me parece Sí Esa fue la sensación Que me dio Ya salió el número 2 Por eso no lo compré Pero bueno La próxima vez que lo veamos ¿Quiénes son los del ojo blindado? No sé Ha resonado Huacchio Scatter ¿Qué apellidos? Scatter Qué apellidos inusuales ¿No? Ha resonado En la caja de comentarios Del comic shop Sí Ese comic Sí Yo me arrepiento De no haberlo comprado Pero bueno Ya lo compraremos Lo vamos a encontrar Pero bueno Un video cortito Una linda colección Para un comic Tan contundente ¿No? Sí Nos encantaría saber De qué se trata Si tienen ustedes Más idea De qué pasó Con estas Con esta producción Si tienen idea De los autores Más que nada En realidad De este Juan De este Julián Julián Como se llamaba Julián Aznar Julián Aznar Porque he encontrado Poco de nada Compártanlo por favor En la caja de comentarios Queremos ver más Sobre este universo Queremos saber Si esas páginas Que supuestamente Estaban hechas Si están en algún lado Para poder chusmearlas ¿Viste? Para poder verlas La verdad es que Eso nos haría Extremadamente felices Las páginas perdidas De Virus 3 Las páginas perdidas De Virus 3 Pero bueno El video Ha llegado a su fin Y nosotros Solamente Nos queda pedirles Que si les gustan Los videos Que estamos haciendo Que se suscriban Por supuesto al canal Si es que todavía No lo han hecho Que dejen Obviamente Los comentarios Para que los videos Sean impulsados Por Youtube Y si nos quieren Hacer el aguante Ya que Ustedes son los únicos Que nos pueden hacer el aguante Compartan el canal Con sus amigos Y amigas entusiastas De la historieta También los invitamos A que nos sigan En Instagram Tanto nuestros Instagram Artísticos Personales Como el Instagram Da Ercid Donde les Actualizamos Cuando hay algún video Nuevo Y mostramos cositas Que no son Tan fuertes Como para dedicarles Un video Eso fue todo Y espero Que les haya gustado Chau 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 Chau